6 de la mañana con 19 minutos, estamos en el escenario de la revista. Listo, vamos a llevarlo a ustedes toda la información y el entretenimiento, así que acompáñenos hasta las 9 de la mañana para hablar esta vez del Miss Bolivia, Anabel. El tema del que todos hablan, el tema del momento, porque estamos a tan solo días de conocer a la mujer más hermosa del país y ayer fueron entregados los títulos previos. Exactamente, vamos a mostrar uno de ellos, la creadora fue Catherine Añazgo, Miss Tarija, vean. Súper contenta, no saben, la verdad no me lo esperaba. Un título para mí muy importante, uno por el cual he venido luchando, he dado todo en mí y ahí están los resultados, ¿no? Miss Tarija ahora es la más elegante, ¿qué vio el jurás? Yo creo que mi elegancia, como dice el nombre, hice una pasarela impecable. ¡Vamos Tarija, vamos por la corona! Es más que contenta, muy agradecida por haber puesto los ojos en mí. La verdad que me encanta, me encanta Bolivia y quiero conocer cada rincón de Bolivia. Ahora, ¿por qué título se va? Por el Miss Bolivia Universe. Voy a seguir con mi rutina, voy a seguir haciéndolo bien como hasta ahora, voy a sacar la cara por la gente cruceña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!